Nati Nati No Tuvo que volverlo a sortear porque quedo justo en el lugar de Vini No me importa No me importa Y hay otros que no Bueno, a ver A ver Pará Pará Me están tirando cosas Diez puntos en la barra difíciles No, no, no No, no, no No tiras No tiras el cuerpo de Cristo ¡Basta! ¡Bien! 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 Más cerca, ¿quién te puso? No me digas que te puso de repartirte al pandillón, pues me lo dan. Sí, repartirte al pandillón. Mentira. ¡Animaciones Escola y participó en los 15 años! ¡Qué bueno! Sí, el nuestro, el nuestro. Los tres. Ella tiene el de porfeado. ¿Y vos? El de raro. Y yo el bipolar por eso, las tres. Con él, Charlie. . Ahí. .